En las últimas horas, con motivo de conmemorar un día muy especial e importante, Florencia de la UB compartió un vídeo que terminó generando polémica. Un 17 de mayo de 1990, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud, OMS, Quito la OMS, Sevalidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, comenzó escribiendo la mediática figura en su cuenta de Instagram. Pero lo que Florencia suponía como un acto de amor y respeto, se convirtió en un gran escándalo que estuvo en el ojo de la tormenta en todos los medios. Lo que sucedió fue que la ex participante de Showmatch armó un vídeo de un minuto con diversas imágenes acompañadas de la canción Soy lo que soy de Sandra Mianovich. Pero lo que de la UB no tuvo en cuenta la hora de dar su mensaje de lucha contra la discriminación, fue que mostró el rostro de personas famosas que nunca hablaron públicamente de sus preferencias en la intimidad. Por ejemplo la presencia de Alfredo Alcón, Diego Ramos, Gabriela Sabatini, Antonio Gassalla o Bruno Gelber en el clip de Florencia llamaron mucho la atención, porque ellos no manifestaron abiertamente cosas de su vida privada. Tal es así, que incluso algunos comunicadores como Franco Torchia y Lío Pecoraro salieron a cuestionar la actitud de Flor de la UB y dejaron en claro lo que pensaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!